pues al parecer llevaría a su amante dentro del vehículo el que pasa gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo así vamos a hablar acerca de las noticias y novedades de todo lo que está pasando dentro de nuestro hermoso y querido país pero antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a en serio en serio en serio a que se suscriban y active la campanita para que youtube les notifique cuando vuelva a subir un vídeo ok porque casi el 49% de la gente que está perdón viendo los vídeos casi el 49% no está suscrita así que desde ya los invito a que se suscriban pero vamos a comenzar con el vídeo este día ha sido de tendencias así se los voy a resumir lo voy a llamar como el miércoles de tendencias creo que no se ha equivocado de día creo que es miércoles porque estoy más perdido que a saber quién con esto de la cuarentena este miércoles ha sido de tendencias debido de que han salido diferentes temas para comenzar con la noticia titular de ahora un grupo de sanitarios proveniente de españa van a venir a ayudar y este mismo día iban a ingresar al país supuestamente el país les ha brindado el transporte y tal a la vez va a pagar todo lo que son sus gastos en las habitaciones ya tienen todo cubierto este grupo élite por decirlo así de andalucía viene a apoyar y a reforzar las labores contra el covid 19 que cada vez están poniendo un poquito más duras dentro de nuestro país y lamentablemente se está poniendo en alza actualmente inclusive el día de ayer se brindó una cabina que estuvo en el salvador del mundo para realizar pruebas por posiblemente tú te sentías contagiado o te sentías con los síntomas o sentías que podía ser portador del virus pues se habilitó una cabina y se prevé que en los próximos días hayan más cabinas de estas para que la gente se pueda hacer una prueba de covid y descartar que estén contagiados o que contagien a su propia familia pero desde ya bienvenido a este equipo élite que viene a reforzar y ayudar literal yo me puse a pensar y a recapacitar de que es una gran labor una labor titánica porque no cualquiera abandona a su familia literal acaban de vivir lo más difícil que ha pasado en españa y vienen a apoyar al país en un momento que se está poniendo crítico porque la situación está aumentando 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 y cada vez hay más casos entonces muchas gracias en serio en serio un montón de gracias creo que no nos vamos a cansar como salvadoreños de agradecerle a este equipo de andalucía es un grupo de 30 personas que van a apoyar en serio a lo que desde ahí muchas gracias en serio por esta labor titánica que van a enfrentar en estos días lo mejor es que van a tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y ya con sus conocimientos que han adquirido por medio de la pandemia que han vivido dentro de su país pues los van a poner en práctica aquí en el salvador vamos con una noticia que me alegró el corazón un montón y no es que está la vacuna tranquilos pero de este tema creo que podríamos armar un vídeo completo explicando cómo funciona y diferentes cosas que se pueden hacer con el secretario de inversiones mónica tajer informó de que paypal próximamente va a estar aquí en el país y que va a ser algunas colaboraciones con algunas empresas qué quiere decir esto paypal va a abrir un montón un montón lo que es las ventas y creo que el e-commerce o las ventas online van a aumentar un montón debido a que va a estar paypal disponible para los que se preguntan qué es paypal es un método por el cual tú puedes pagar ya sea una un producto o a la vez un servicio y es algo súper bueno es súper rápido es en el momento es una plataforma bastante buena que tiene rato de estar operando en eeuu aquí en el salvador actualmente no es como que lo puedas transferir a los bancos pero esto puede abrir la puerta a que si a ti te pagan por paypal o incluso te envían una remesa por paypal que eso es súper fácil mandarte la de eeuu por paypal aquí el salvador que sólo cobran una pequeña comisión esta noticia llega a mí me emociona un montón porque a veces tengo clientes a veces que les generó publicidad que son de eeuu con salvadoreños radicados en eeuu ellos me pagan por paypal algunos y convertir ese dinero aquí en el país es súper difícil porque porque no se puede hacer una transferencia de paypal a un banco con esta noticia yo espero y que posiblemente se convierta en un nuevo método con el cual tú puedes recibir tus pagos tus remesas de una manera más fácil entonces yo creo que esto va a venir a incrementar un montón lo que es el ecommerce las ventas online e inclusive a recibir más dinero más entradas de dinero por parte del país llama de regulaciones y todo eso pero eso pero eso lo vamos a ir informando en los próximos días señores nuestro queridísimo el salvador ese país tan hermoso en el cual salís a buscar trabajo y regresas a verga este país hermoso que nos ha visto crecer nos ha visto luchar nos ha visto ir guindados en una coster este país hermoso de vez en cuando nos regala unas postales las cuales están haciendo virales de redes sociales ya esto lleva alrededor de cinco horas y ya lleva un montonazo de memes y un montón de contenido para que lo entiendas se viralizó un vídeo de al parecer una ciudadana de san miguel la cual iba guindada de un carro al mejor estilo de rápido y furioso este vídeo se viralizó rápidamente porque al parecer el personaje que iba dentro del taxi porque es un taxi de los que abundan en san miguel y esto es confirmado que ha sido en san miguel porque se ve en el fondo la iglesia y todo esto el parquecito también que por cierto he tenido oportunidad de visitar san miguel es hermoso buena migueleña iba guindada del taxi porque al parecer el taxista llevaba a su amante dentro del taxi y el taxista no paró avanzó alrededor de dos cuadras inclusive hasta que donde para el vídeo que se ha viralizado algunos le ha puesto musiquita ahí pero el que graba el vídeo dice de que al parecer lleva a su amante dentro del taxi y la esposa o persona con la que tiene un vínculo sentimental al parecer se dio cuenta así como fundan las habilidades aquí en el país un montón pero esto se realizó bastante y les voy a estar llegando aquí el vídeo para que lo puedan ver ahí va con otra tipa él creo yo santo dios vamos a ver con quien sigue otra mujer adentro y ya para finalizar este noticiero va a ser bastante rápido rápido pero vamos a condensar vamos a tratar de hablar hacia detalle de lo que está pasando seguramente te estás preguntando cómo es que va la vacuna dan yo me recuerdo que compartiste es ahí algo de la vacuna pues les quiero informar de que en los últimos días también se ha confirmado que el laboratorio moderna de eeuu es un laboratorio que lleva batuta en esto de conseguir la vacuna va a empezar ya la fase 3 que es la fase más grande en la cual se va a vacunar alrededor de 30 mil personas no sólo en eeuu sino que en brasil y en otros países personas que están afectadas con esto de la pandemia con lo que es kobe 19 estas pruebas se realizan para detectar si genera alguna alergia o alguna cosa para que sea lo más seguro y cuando pase esta prueba que se están aprobando los procesos en vergas o por decirlo así se está aprobando súper rápido vamos a tener posiblemente una vacuna ya sea para septiembre octubre más o menos y vamos a ver cuando nos llega a latinoamérica porque los primeros van a ser como los países más afectados tomémoslo por parte de eeuu también rusia brasil los países que tienen un mayor poder adquisitivo pero de que tenemos vacuna para este año es posible que la tenemos y todo va con la batuta de el laboratorio moderna de eeuu se le están rifando un montón se están rebuscando para poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles debido a que esta pandemia si nos ha venido a afectar un montón tanto a la economía y a las personas de la cantidad de personas que están falleciendo actualmente este ha sido todo el vídeo por hoy espero que te haya gustado déjame saber tu opinión de los temas que hemos tocado en este vídeo espero que te guste sobre todo es lo más importante recuerda suscribirte activar la campanita y dejar tu buen like en el próximo vídeo voy a poner todos los saludos porque quiero que sea un noticiero bastante like y todo eso en el próximo vídeo va a ser un vídeo un poquito más largo que ya lo tengo un poquito planeado que sea que les va a gustar un montón el vídeo creo que se van a divertir un montón y lo voy a grabar en estos días así que voy a poner todos los saludos dejen pido su saludo aquí no tengan pena que siempre los voy a estar saludando nos vemos en la próxima amigos recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber nos vemos en la próxima bye bye que tengo quien tengo unas pupusas ahí pendiente que me la voy a comer nos vemos amigos bye